buenos días familia qué tal estáis si lo estoy preguntando no voy conduciendo y si no es mi furgoneta la idea es que hoy vamos a irnos de rutita si el tiempo lo permite porque ya sabéis que ha estado ocho días lloviendo sin parar y ha sido una locura está haciendo un tiempo horrible y él hace un día espectacular pero no veáis el viento que hace o sea que no sé muy bien si voy a tener que grabar con mi cacheto brazo porque seguramente con el palo va a ser imposible segura que pierdo el móvil y bueno hoy vamos a hacer una ruta a veces capaz de decirlo porque este me ha intentado memorizar y no soy capaz y vamos a intentar subir a ver el pincuos y el padre para que no sepáis valenciano o catalán en la traducción así más o menos sería como pino grueso creo y no como no espera corta corta para cada tía de chuleta un momento para ya está ya está ya está sería como pino grueso y sería como no sabemos si es haya o roble vale que viene de el pino más viejo del roble el roble más viejo de toda la zona espero que os guste la ruta y por supuesto que podamos grabar la que es lo más importante estáis viendo el viento que hace se supone que esto es un pantano y mirad la cantidad de oleaje que tiene ahora mismo el lago una barbaridad vamos a ver vamos a ver que no se nos lia hoy por favor que tenemos que grabar que tenemos que grabar bueno aquí vamos a coger este camino ahora que es un camino de tierra así como forestal y vamos a ver si llegamos a la área recreativa de fou que es donde digamos parte la ruta aunque muchas veces se puede adelantar un poco más pero el camino no es muy bueno para el tipo de turismo en los momentos pequeñas porque tiene mucho bache así que yo no recomendaría parar en la recreativa aunque haya cantar 10 minutos así que vamos a seguir que he hecho una pequeña parada para que miráis la liada que hay aquí que liada bueno ya hemos llegado al área esta es la recreativa de fou una vez dejéis el pantano desde el pantano hasta aquí ahora alrededor de unos 10 kilómetros más o menos y vamos a darle caña porque como siempre se nos han hecho las 11 de la mañana y aún no hemos empezado amanecer en la furgoneta lleva su tiempo y la logística a veces es un poquito complicada bueno esta zona la verdad es que por lo que me están comentando porque ven yo con una guía turista sabes que conoce muy bien esta zona y me está diciendo que está llevando cositas bueno pues esta zona dice que en otoño que es brutal porque bueno la verdad que ya sabéis que mola muchísimo hay un contraste de colores es una pasada y la verdad es que le da un toque muy característico pero también estamos teniendo mucha coña porque claro como ha llovido lo que ha llovido pues oye algo bueno tiene que tener así que dice que esta zona normalmente nunca tiene agua tiene una castaña de agua está muy poca agua y mirar qué chulo dato lleno de pozas para pegarse aquí un chapuzón en verano por supuesto porque ahora a ver quién se mete dentro porque hace un frío terrible bueno me encontré la mascarilla por el suelo seguramente será de la guía me impresionó la primera vez que vine a esta zona bueno esta zona no a la zona de fredes que bueno por lo que he estado mirando está digamos que la buena y que es la zona de sports pero yo la única vez que he venido que hizo una ruta aquí que se llama el porte y del inferno y el sal de robert si no lo habéis hecho o la recomiendo 100% y si no sabéis no tenéis información o queréis saber y si queréis saber cosas sobre esa ruta os lo dejo por aquí un enlace para que echéis un vistazo que seguro que os va a encantar y hacerla vamos qué importante En esta zona de aquí normalmente no hay agua Y mirar la cantidad de agua que tenemos aquí Lo normal es pasar por aquí Pero vamos a ver si pasamos por esta zona del río En algunas piedras más allá del fondo Más por en aquella zona Porque es que por aquí Mis zapatillas son de Goretex O sea que en principio no debería de mojarme Así que vamos a ver Vamos a investigar A ver, a ver, que se nos ha liado ya Aceptamos la ruta ya liándose Vale Por aquí no Vamos a tener que probar con las piedras de allá Porque más adelante Vamos, hasta los tobillos me mojo Así que no, por ahí no va a poder ser ¡Suscríbete al canal! Estoy riendo yo Y mirar como acabo en el agua yo Pues listo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de un buen rato de pista Que no te has visto Tengo llegado al desvío Porque aquí hay una valla Que ya no permite continuar Ya os digo No me crees hasta aquí El coche Para el coche de la recreativa El camino está en el canal Y después de aquí ¡Uuuh! 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 Espero que se vea el audio bien Hasta que se escuche el audio Porque la posiciona No vamos a decir Quien nos está a un kilómetro Luego iremos al Fatsparen Que está a 2,2 Y luego después de dejar la asienta Volveremos a poner pista por estar Con la volver hasta abajo Y vamos para allá ¡Guau! Como se fusiona la naturaleza Una pasada Bueno pues No tiene que quedar mucho Para llegar al Al famoso Pino Gros O Pigros, perdón El primer tramo es un poco pedregoso Quizás sea la parte Más complicada Entre comillas De subir aquí Pero bueno No tiene grandes dificultades Pero lo único malo Que si añades El arpeazo de viento Que está haciendo hoy Pues igual ya Cambia la cosa Ya habéis visto atrás Que casi me huelo Tengo un dolor en las orejas O de verdad No me la siento Y no me pongo el gorro Bueno, me la hechas Me voy a poner un poquito el gorro Porque De verdad Es que me duele Bueno, desde aquí os digo que No voy a tener que dar la mala noticia Si nos hemos juntado Uno que se pierde Y el otro que se pierde más O sea que Era bastante probable Que esto pasara Ah, no, no, no No hemos llegado Al pigro Significa que no hemos llegado Estamos cerquita Cerquita Oye ¿No? La flecha marca para Sí, sí No, estamos llegando No problema Lo hemos conseguido Estar bastante atentos Porque ya os digo El sendero Veis como Es que está súper camuflado Si no fuera por este hito Que han colocado aquí Yo creo que nos lo habíamos pasado De cabeza De no Así que nada Vamos a verlo Porque en teoría Está relativamente cerca De aquí Es un sendero cortito Y vamos a verlo A ver qué tal Bueno, aquí está el famoso PIGRO Oye, PIGRO Oye, PIGRO Bueno, bueno, bueno Oye Si el árbol de antes Era muy épico Este ya es la leche Oye Hay que reconocer Impresiona bastante Bueno, aquí lo veis Qué maraña de raíces Por favor Qué barbaridad Y el árbol Ojo, eh Ojo con el árbol Pues aquí lo vamos a quedar Vamos a hacer un pisco labis aquí Bien merecido Oye Qué pasada Y Por lo que me están comentando Es un privilegio Estar solos Porque se ve que aquí Y cuando llega el verano Tienes que tener en cuenta Que muy probablemente Tendréis que hacer Pedir cola Ponedos a la cola Para pedir Un poco de aseos Una foto En este impresionante árbol De admirar Uff Qué guay Pues lo hemos conseguido No me lo creo No me lo estoy creyendo La primera ruta que hago Por aquí De vuelta Volviendo de Francia Y no me he perdido Es que no me lo creo Es que no me lo creo Bueno familia Pues ya estamos volviendo Espero que os haya gustado el vídeo Ya sé que es una rutita sencilla Pero bueno Esperemos que Conforme vaya investigando Encuentre por aquí Rutas más épicas Que traeros Pero Os puedo asegurar Que Es una ruta Que la verdad Es que vale la pena Porque La zona de sports Y la tienen Sanifasá Tienen muchos rincones Muy bonitos Que ofrecer Así que nada Como siempre digo Espera que me estoy ahogando Un poco Como siempre digo Cuidados mucho Y disfrutar de la vida Woo